Hola, soy Pedro y quiero enseñaros este magnífico aspirador de la casa Ryobi, el modelo R18WD-V. Es un aspirador para sólido y líquido a batería de 18 voltios compatible con la batería de la gama tan amplia que tiene Ryobi. Así que vamos a verlo, vamos a sacarlo y vamos a montarlo. Aquí tenemos nuestro aspirador montado. Viene con sus cuatro ruedas para mayor movilidad, la cuba de acel inoxidable de 18 litros de capacidad con un poder de aspiración de 11 kilopascales. También viene con una cosa muy importante que es este filtro que tenemos aquí para cuando queremos hacer la aspiración de líquidos. Que lo que hacemos es sustituir el filtro que trae aquí y le ponemos esto. Siempre, siempre es recomendable leer las instrucciones del fabricante y en este caso mucho. Viene con su tubo telescópico, su cepillo, su manguera, su codo, el cepillo para tapicería y trae también su bolsa de recogida. Esto se hace para cuando tenemos partículas muy pequeñas como polvo. Mientras tanto también la podemos utilizar sin lo que es la bolsa. Te la puedes llevar a cualquier parte debido a que trae su batería y con eso no tenemos que estar con un cable por medio. Colocar la batería es muy sencillo. Levantamos la tapa, apretamos y ya está lista para trabajar. Por la boquilla negra aspira, pero por la boquilla verde expulsa aire que también tiene la función del soplado. Ya armado con nuestra aspiradora y la batería podemos empezar a limpiar nuestro hogar con mucha tranquilidad. Porque la aspiradora no seguirá, porque no necesita cables. Vamos a limpiar. Ya hemos terminado de limpiar y podemos guardar nuestra aspiradora con nuestra batería siempre sacada. Nunca la dejamos puesta. Gracias. 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 Gracias.